Ciego es el amor Con mi cerveza Nada pude hacer Por vos Se fue Se fue tu amor Se fue con mi cerveza Nada pude hacer Por vos No creía en nada Pero el tiempo me demuestra Cuando nace la ilusión Se olvida la tristeza Por vos Me voy Y lejos de esta fiesta Yo sigo gritando Porque nada me interesa Se fue Se fue tu amor Se fue con mi cerveza Nada pude hacer Por vos Se fue Se fue tu amor Se fue con mi cerveza Nada pude hacer Por vos Y aunque se que hay mucho tiempo Por vivir Y hoy no puedo distinguir Que la vida nunca es tarde Para seguir Así Así Se fue Se fue Se fue tu amor Se fue con mi cerveza Nada pude hacer Por vos Se fue Se fue tu amor Se fue con mi cerveza Nada pude hacer Por vos Se fue Se fue Se fue Se fue tu amor Se fue con mi cerveza Nada pude hacer Por vos Se fue Se fue Se fue tu amor Se fue con mi cerveza Nada pude hacer Por vos Te fue Somos Somos Resentidos Somos Resentidos Somos Resentidos Somos Por todo el mal Que nos hicieron Somos víctimas del pasado Estamos pagando las culpas de las cagadas que se mandaron los anteriores dueños del país Herederos de pobreza, por excelencia somos No hay expectativa de mejora, solo hay que aguantar y laburar Y por eso siempre seremos resentidos Y por eso siempre seremos resentidos El lujo de unos pocos mantenidos Con el sufrimiento de miles como nosotros De cultura bellera, infancia de comera Y ahora de adultos, sangre pobrera Por eso siempre seremos resentidos Por eso siempre seremos resentidos Y por eso siempre seremos resentidos Nos tatuamos, nos molestan Tomamos birras, nos molestan Nos tatuamos, nos molestan Tomamos birras, nos molestan Y por eso siempre seremos resentidos 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 Música Estamos atrapados en un viaje sin fin No confíes en nadie, no confíes en mí Yo sé que mi paraíso no está lejos de aquí Te veré, al caer más noche Te veré, al caer más noche Te veré, esta noche cambia tu suerte Caminaremos juntos Hacia la eternidad El silencio engaña Todo puede pasar Si la mañana se asoma Entre la oscuridad Te veré, al caer más noche Te veré, al caer más noche Te veré, esta noche cambia tu suerte Música No eres el sueño, si quieres volver, solo guarda el secreto Te veré, al caer no lo sé Te veré, al caer no lo sé Te veré, esta noche cambia tu suerte Te veré, te veré 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 Te veré, te veré, te veré No me puedo olvidar Te veré, te veré, te veré Te veré, te veré Te veré, te veré Te veré, te veré 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 Te veré, te veré Te veré, te veré Que en el barrio no dirá que luna si no se grita más Y se va para allá, llevo una cerveza para festejar Será muy feliz así Para decir que no hay nada mejor y que vivir así Como otra cerveza sin preocupación Todos los días y que siempre sí Si no ya lo miras con admiración Me sigue bailando, ay compadre Con todos tus amigos siempre es lo mejor Todos los respetas, eres un campeón Será muy feliz así Para decir que no hay nada mejor y que vivir así Será muy feliz así Para decir que no hay nada mejor y que vivir así Se atan los bolsillos y se pone a bailar Le da beso a su novia y se va para allá Que llevo una cerveza para festejar Me sigue bailando, ay compadre Con todos tus amigos siempre es lo mejor Todos los respetas, eres un campeón Será muy feliz así Para decir que no hay nada mejor y que vivir así No hay nada mejor y que vivir así No hay nada mejor y que vivir así ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez yo tuve un sueño Creía que era el dueño El dueño de mi cuerpo y salud Una bolsa de pegamento En todo momento Creo que necesito un pulmón ¡Pega, pega que te pega Todo gira en la habitación y no controlamos la situación Me jodo en la vida una y otra vez, me jodo la vida y no sé por qué Yo ya no aspiro pegamento, me he quedado sin aliento y no me funciona el corazón Estoy triste y muy solo, no puedo hablar con nadie porque vivo en un ataón ¡Venga! 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 ¡Venga Música Miles de obreros fueron despedidos La privatización con el plazo Empresas, nuevas, gente, nuevas Y los que laburaron siempre a la calle Música Y nos encontramos en la hoja popular No he cagado de hambre en la hoja popular No he cagado de hambre en la hoja popular No he cagado de hambre en la hoja popular No he cagado de hambre en la hoja popular Con la red, con lo brevi, en la hoja popular En la hoja popular No quiere mover, familias en la calle No quiere mover, familias en la calle No quiere mover, familias en la calle No, no, no Y nos encontramos en la hoja popular En la hoja popular Con la red, con lo brevi, en la hoja popular En la hoja popular La lucha continua 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 El capitalista no me da el trabajo Yo no consigo trabajo por ningún lado Porque todas las empresas no ganan por los mismos Por los mismos cerdos, por los mismos carranos Todos los capitalistas le decimos Que viven las cosas de los demás Que tan y tan, que desamparan en el hospital Se la van a gastar Yo no capitalista, a nada que hagan Yo no capitalista, no se sabe más Yo no capitalista, a nada que hagan Yo no capitalista, no se sabe más Yo no capitalista le decimos Que viven las cosas de los demás Den laburo a la gente O si no, nos vamos a matar Se los capitalistas, a nada que hagan Se los capitalistas, no se sabe más Se los capitalistas, a nada que hagan Se los capitalistas, no se sabe más Se los capitalistas, a nada que hagan Se los capitalistas, a nada que hagan No hay capitalistas, no me da trabajo Yo no sigo trabajando por ningún lado Todas las empresas son marcadas por los mismos Por los mismos sucios, por los mismos armados ¡Solo capitalistas, andan a cagar! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Música Estas como el día Siempre pensando en la guitarra Tranzando vuestras empresas Y con quien haya de llenar No se importa a los otros Nunca te importamos nosotros No te importa nada Y todo te da igual Estima apareces en la televisión Dando consejos para la nación Pero la lucha que vos tenés Bien campeón, cero de salión Estima apareces en la televisión Dando lecciones de moralidad Pero tu posición La chica, mi safari Amigo de presidente De cualquier tipo de presidente Vos no tenés ideologías Siempre cerca del poder Me da salón en el hardware El gremio de las finanzas Carrera de postulado Y vos no venís a cagar Encima apareces en la televisión Dando consejos para la nación Pero la lucha que vos tenés Y esta, mi voz, mi safari Encima apareces en la televisión Dando consejos de moralidad Pero tu posición De cualquier tipo de Pero la voz No es necesario No es necesario Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No volveré, no volveré, no volveré. 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 Es noche ya Y no te quiero ir a buscar ¿Por qué será que ya no quiero verte más? ¿O te la toco o me mentiste nada más? ¿Y ahora qué? Yo sé que vos nada más es Me enamoré de tu amiga María Inés Hoy me la toco Vos me mentiste y lo sabés Vos me mentiste ya bastante 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 Es noche ya Es noche ya Y ya quiero ir a buscar ¿Por qué será? Porque ya no quiero verte más ¿O te la toco o me mentiste y nada más? ¿Y ahora qué? Yo sé que vos nada más es Me enamoré Me enamoré De tu amiga María Inés O te la toco o me mentiste y lo sabés Vos me mentiste ya bastante 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 Estoy buscando algo, nada me equivoco No tengo más recursos, ni la voz o de nadie Tengo muchos problemas, en casa y en la calle Me estoy volviendo loco, me paran de fregarme Tengo nada que pensar, nada que ver Me estoy volviendo loco, no sé qué voy a hacer Nada que pensar, nada que ver Si me meto lo está, no sé qué voy a hacer Por todas las esquinas, alguien nos hace gozar Cosas que van a algunos, son una escapatoria La roda se destruye, coger a tus sentidos No se hace lo posible, podrá acabar contigo Nada que pensar, nada que ver Me estoy volviendo loco, no sé qué voy a hacer Nada que pensar, nada que ver Si me meto lo está, no sé qué voy a hacer Nada que pensar, nada que perder Me estoy volviendo loco, no sé qué voy a hacer Nada que pensar, nada que creer Si me meto lo está, no sé qué voy a hacer No 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 hay que pensar, no hay que creer, si me meto en esta, no se que voy a hacer, no, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué le vas a hacer? Así es la vida Por cuanto a que la vida, la gente le trabajó Toda la vida y mucho amor, reenca las empresas Dile en el agua, no estás en una mierda ¡Continados! 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 ¿Qué le vas a hacer? ¡Continados! 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 Cuatro años ha pasado y se siente mal Estás en un hospital aislado de los demás No da, 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 no da Estás en un hospital aislado de los demás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!